Y dejamos la política y la economía y vamos a un tema social, un tema que está cobrando cada vez más relevancia, un tema que tiene que ver con la salud. Vamos a hablar de T-Activa, una asociación civil que se creó hace muy poquito y que tiene que ver con el trastorno del autismo. Nos explicaba la gente de T-Activa que uno cada 40 personas puede desarrollar alguna forma de autismo desde leve hasta severa. Para entender qué es lo que va a ser T-Activa, cuál es el aporte que va a dar al trastorno autista y a las diferentes organizaciones que ayudan a las familias al tratamiento de este trastorno, está con nosotros su fundador y presidente, el amigo de la casa, el periodista Paulo Morales. ¿Qué tal, Paulo? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlick y felicitaciones sinceras por la iniciativa. Hola, Laura. Efectivamente, gracias por el espacio, gracias por la amistad. Y sí, efectivamente, hace muy poquito arrancamos esta iniciativa y, por supuesto, te agradezco este espacio que nos suma un montón en estos comienzos. Paulo, contanos qué es T-Activa, qué es lo que va a ser ya el nombre, este, trasunta un poco, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser la actividad de esta asociación civil que tenés el honor y el privilegio de presidir? Bueno, hay una finalidad principal que es la que nosotros consideramos que para nuestra experiencia es una cosa que no hay ninguna ONG que lo esté haciendo y lo que creemos que nosotros lo podemos hacer, es instalar la temática del autismo en la agenda pública a través de los medios, porque, bueno, yo me dediqué a esto hace muchos años y tenemos un montón de relaciones, conocemos a los medios, sabemos sus necesidades y cómo comunican. Creemos que tenemos toda la capacidad para trabajar este tema en la instalación de la agenda pública. Obviamente, la agenda pública es un tema complejo porque la agenda pública incluye los medios, los periodistas, pero también la dirigencia, la sociedad, las instituciones. Entonces, es un tema que no es sencillo, pero sentimos que tenemos toda la energía y toda la capacidad para, a partir del año que viene, cuando ya vamos a terminar de armar los equipos, vamos a trabajar muy fuertemente en la instalación y vamos a usar estos meses como una plataforma de instalación más bien mediática, cuyo punto de partida fue, vos estuviste, nuestra fiesta de fin de año de la productora, Cuatro Producciones, que es una empresa amiga ya de T Activa, que nos cedió unos minutos para poder hacer lanzamiento y trabajar de acá a fin de año en armar los equipos para el año que viene ya salir con todo. Hay un déficit de conocimiento de lo que es el trastorno del autista, el trastorno del autismo en la sociedad en general y necesita esta instalación mediática, social? Bueno, uno como papá de un chico con autismo, obviamente, siente la necesidad, primero, de ayudar a los que vienen, porque uno ya pasó por un montón de experiencias que son muy largas de contar, y en otra oportunidad, si la hay, estaría bueno hablar de eso también, no podemos solos, o sea, por más que tengamos toda la voluntad, todo el conocimiento, no podemos solos y necesitamos ayuda de todos, de cada lugarcito en el cual, sobre todo cuando el nene es pequeño y necesita evolucionar, necesitas un granito de arena por todos lados, y ese granito de arena es tener un mínimo conocimiento de lo que es el trastorno, y también un mínimo conocimiento de cómo ayudar, que a veces es muy sencillo ayudar, es no ponerse nervioso si estás conviviendo en un restaurante, en un lugar público, con una persona de estas características, que es muy sencillo detectarlo, no ponerse como ansioso, o como con cara de enojo, uy, no puedes dominar a tu hijo, y no, si pudiéramos, lo haríamos. A veces con muy poquito se puede ayudar, obviamente en lugares donde uno espera más, que es en ámbitos públicos, en organismos públicos, donde debes hacer trámites y demás, y ahí es donde uno apunta fundamentalmente en el desconocimiento que hay de este trastorno, y los trastornos, valga la donancia, que te ocasiona a vos como papá, hacer trámites de la vida misma, y no tener ciertos privilegios, que por suerte están avanzando, hay un avance notorio en los últimos años, pero falta un montón, y es un tema muy complejo, y el tema está creciendo. Vos comentabas en la presentación, hay una estadística que obviamente no es oficial, porque en este país no hay estadísticas oficiales, eso es una pena, pero si hay prevalencias internacionales, que ya hablan de uno, cada 40 chicos, está teniendo diagnóstico TEA, TEA es el trastorno respecto a autista. Sí. Entonces, y hay algunas organizaciones y algunos hospitales de niños donde hay estadísticas, obviamente, de ese universo, por eso no se puede tomar a nivel nación, pero sí de ese universo, que ya hablan de uno de cada 30 y corto, 32, 33. Entonces es un tema que está creciendo. Si vos haces una cuentita matemática y decís, bueno, si uno cada 40, la población argentina son cerca de 50 millones de habitantes, estamos hablando de más de un millón, de una potencialidad de más de un millón de personas, de todas las edades, obviamente, que padecen este trastorno, en las distintas modalidades o formas. Y es difícil de hablar porque no hay grados, porque todas las personas, Laura, somos diferentes entre sí, vos sos diferente a mí, yo soy diferente a mi socio, a mi esposa, pero los chicos que tienen el trastorno también son diferentes entre sí. Pero sí hay como tres grandes grupos. Están los más conocidos, que son los pequeños genios, los que tienen un trastorno muy leve y desarrollan habilidades porque tienen una capacidad de enfoque y de concentración muy grande porque son sus intereses y les interesa mucho eso. Desarrollan habilidades espectaculares y son muy mediáticos y es muy interesante y muy agradable verlos. Pero hay en el otro costado, en el otro costado hay casos muy severos que obviamente son muy dramáticos, pero la familia son chicos que ya siendo grandes, ya siendo adultos, no hablan porque no tienen esa capacidad, no se comunican, cualquier situación es genera una crisis, no pueden comer con cubiertos o no pueden ir al baño, tienen que usar pañales. Entonces, realmente en el medio están toda esa diversidad que nos va a estar a mi hijo, que son casos complejos, pero con una potencialidad interesante y que lo hace ser un tema muy, muy complicado. Pablo, ¿y cómo crees que podemos colaborar, que podemos ayudarte, que nuestra audiencia si está oyendo esta entrevista y tiene algún conocido o está sensibilizado por el tema o tiene algún pariente que tenga esta condición de TEA? ¿Cómo se puede acercar a ustedes y para qué? ¿Qué les serviría a ustedes de toda la gente que se sienta movilizada por la creación de esta asociación civil TEA activa? Mira, lo primero y que las personas que estamos en el mundo del autismo, lo primero es tener paciencia. Esto es un camino que recién se inicia, que tenemos las mejores expectativas, pero hay que tener paciencia porque nosotros de momento solo lo anunciamos, lo vamos a empezar a trabajar el año que viene. Pero van a necesitar plata, van a necesitar lugares físicos. Sí, vamos a necesitar de todo lo que cualquier persona se puede imaginar que necesita una organización sin fines de lucro. Todo, absolutamente todo. Mira, necesitamos obviamente financiamiento, vamos a necesitar profesionales, vamos a necesitar técnicos, vamos a necesitar voluntarios, vamos a necesitar todo. Eso es complicado de armar, lo que puede ir haciendo la gente y si lo invitamos con la mayor de nuestras humildades es a seguirnos ya en las redes sociales, se activa ONG en Twitter, en Instagram y en Facebook y también se está armando el LinkedIn y próximamente el YouTube. Estaría bueno que nos vayan siguiendo porque ahí vamos a ir contando las novedades de los avances, donde estamos buscando una sede, estamos armando los equipos, eso para todo el año va a estar resuelto, pero nos puede ir siguiendo porque nuestra principal misión es instalar el tema mediáticamente y obviamente a través de los medios que llegue a toda la sociedad, a los dirigentes, a todos. Así que lo mejor que nos puede hacer, el primer favor que nos puede hacer es seguirnos, viralizar nuestros contenidos, opinar, criticarnos, lo que sientan, pedir ayuda, o sea, nosotros vamos a intentar ayudar también, aunque todavía no tenemos los equipos, pero nosotros sabemos porque estamos en este mundo que hay mucha gente que está necesitando ayuda y no la tiene. Entonces cuando aparece un proyecto de este tema, como ya hemos publicado cosas en redes, ya recibimos un montón de pedidos y vamos a tratar de ayudarlos, de momento tenemos que organizarlos, así que lo mejor es paciencia. Y una vez que logremos instalar el tema, tenemos una segunda y una tercera misión que es muy breve, del desarrollo muy breve. La segunda misión es una vez que estemos instalados, no nosotros, sino el autismo, y nosotros como una parte de esa instalación, tratar de juntar a todas las voluntades que hay en el autismo, no solamente personas, sino organizaciones, otras ONGs, instituciones, empresas que ya están trabajando y muy bien en el autismo, pero trabajan, uno los va siguiendo, trabajan de manera individual. Tenemos que estar todos juntos para tener mucha más fuerza, porque representamos a más de un millón de personas, entonces tenemos que tener una fuerza imparable. Y el primer objetivo fuera de lo mediático, fuera de la instalación, de la temática, hay un objetivo concreto, esto sí es para la familia, que a nosotros nos hubiera venido muy bien, pero bueno, estamos pensando en los que vienen, es que las terapias que uno desarrolla con tu hijo, que tiene más de 10 terapias por semana, de fonoaudiología, terapia cognitiva-conductual, terapia ocupacional, equinoterapia, musicoterapia, y alguna que me olvido, acompañantes terapéuticos, maestras integradoras, es todo un bagaje psiquiatra, neurólogo, es un equipo gigantesco, bueno, al menos que las terapias que uno tiene que ir al colegio, los hijos van al colegio como cualquier otro, tenés que sacarlo, llevarlo a una de las tantas terapias, por día o por semana, volver a llevar al colegio. Es un gran trastorno para la familia, pero tampoco es bueno para ellos que tienen que estar en consultorios todo el tiempo, las terapias tienen que hacerse en el colegio, y el Estado y los colegios privados tienen que trabajar mancomunadamente para que haya gabinetes capacitados, y que los chicos en el ámbito del colegio desarrollen sus terapias, que son absolutamente imprescindibles para su evolución. Muchas gracias, Paulo Morales, muchas felicitaciones por la creación de Te Activa, a vos y a todo el equipo valioso que te acompaña, bueno, y vamos a seguir muy de cerca, y estamos a disposición para todo lo que precisen, vamos a poner el hombro para que en Argentina, aquellos que, aquellas familias que tienen una persona con el trastorno del espectro autista, puedan encontrar una solución más fácil, una guía, un tratamiento, un acompañamiento, y no tener que transitar en soledad esta situación, que es bastante gravosa, por cierto. Muchas gracias, Paulo Morales. Muchas gracias a vos por tu espacio, un saludo y un cariño a todos los oyentes. Gracias, Paulo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!